TIGRE VISIÓN En el primer tiempo no pudimos ser nosotros lo que nos identifica, no pudimos tener la pelota, creo que nos faltó un poco de profundidad y bueno, creo que por eso no nos pudimos llevar los tres puntos. ¿Crees que eso fue producto del rival o propio de ustedes? Sí, puede ser. Hace un par de partidos que por ahí los primeros tiempos nos cuestan, terminamos entrando en partidos en el segundo tiempo y ellos con estos jugadores te lo hacen pagar. ¿Duele perder el invicto después de tanto tiempo, de julio del año pasado que no perdían acá? Sí, sí, sabemos que somos fuertes de local, es una lástima lo de hoy, pero bueno, creo que vamos por buen camino y tenemos que levantarnos rápido porque sigue. La última, ¿qué opinión tenés respecto al rival que les va a tocar a River? Bueno, lo mismo, son grandes equipos, River lo viene demostrándose un montón, la verdad que no hay mucho para decir, lo demuestran partido a partido y bueno. Pero nosotros confiamos mucho en nosotros y vamos a hacer lo posible para pasar. Muchas gracias y lo mejor, felicitaciones, pasaron a la fase final. Gracias. Blondel. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión.